En el principio de este programa le platicábamos que este martes el presidente de la República dio declaraciones respecto a lo que está ocurriendo allá en AMSA. Bueno, pues fíjese que precisamente sobre este tema, ante las declaraciones del presidente, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, lamentó que el mandatario anteponga sus conflictos personales al bienestar de los trabajadores. Y textualmente ella señala en un comunicado, es lamentable que la investidura presidencial sirva a caprichos personales. Lo verdaderamente importante es atender a los ciudadanos afectados en sus empleos y las miles de familias afectadas por la crisis de AMSA. Esto es entonces lo que mediante un comunicado Maldonado Luna señaló.